¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos, y vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad, ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar, y una promesa ante Dios es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Ven y voltito a mí, habla como sabes, que cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad, ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar, y una promesa ante Dios es imposible olvidar. Y mal podré curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más.